Serie audiovisual para la formación en detección temprana y abordaje del abuso sexual y embarazo forzado en la niñez y adolescencia. Abusos sexuales y embarazos forzados en la niñez y adolescencia. El rol del sistema de protección. Dibujo de un barrio y sus instituciones. La escuela, el centro comunitario, el centro de salud, el organismo de niñez y adolescencia, las instituciones del sistema judicial. También las familias y las y los vecinos de la comunidad. En conjunto formamos el sistema de protección de derechos de niñas, niños, niñes y adolescentes. Cuando se produce un abuso sexual, estamos ante una vulneración muy grave de los derechos. Cada institución tiene un rol específico y a todas nos toca actuar. El principio de corresponsabilidad convoca al conjunto de los actores. Implica la articulación y coordinación de las acciones. Niñas junto a la persona adulta que detectó la situación de abuso sexual y embarazo forzado que estaban transitando. Si la develación de la situación de abuso se produce, por ejemplo, en la escuela o en el centro de salud, estas instituciones tienen que actuar. Deben comunicarse de inmediato a los organismos locales de protección de derechos de niños, niñez y adolescentes para armar un plan de acción y construir, en conjunto con la niña, el contenido de la denuncia penal. ¿Cuál es la función del organismo de niñez y adolescencia? Coordinar la estrategia integral para atender las distintas vulneraciones de derechos, articulando con los espacios especialistas en cada tema. Ante una vulneración concreta de derechos, realizar un diagnóstico de la situación en conjunto con los otros actores del sistema de protección. Evaluar el riesgo en que se encuentra la niña, niñe, niño o adolescente. Tomar las medidas de protección integral y las medidas excepcionales. Fortalecer, con herramientas y apoyos, a las personas adultas protectoras. Diseñar el plan de acción, acompañar y dar seguimiento de la situación. Una niña conversa con dos adultas que la escuchan atentamente. El plan de acción debe armarse en conjunto con la niña o adolescente. Eso significa escuchar y tener en cuenta sus necesidades, opiniones y preferencias. Cuando de verdad habilitamos la escucha, las nenas dicen cosas como No me animo a hablar sola con mi mamá, me gustaría tener un ratito para pensar, prefiero quedarme en casa y que lo saquen. Ese tipo de cosas. El abordaje debe ser integral y se rige por los principios de interés superior de la niña o adolescente, autonomía progresiva y participación directa en las decisiones que afectan su vida. Además, el organismo de niñez y adolescencia debe Generar espacios consultivos para pensar con la comunidad acciones de promoción y protección de derechos. Promover acciones de fortalecimiento comunitario e institucional en pos de prevenir el abuso sexual contra niñas, niñes, niños y adolescentes. Sensibilizar a la comunidad en el problema del abuso sexual y el embarazo forzado. Implementar campañas de prevención. En la plaza, ensaya la morga. Una niña baila y sonríe. Coordinar las acciones evita la revictimización de la niña o adolescente y permite superar las respuestas fragmentadas que habitualmente dábamos. Así se logra que sean partícipes y protagonistas de su propia historia. Aparece el dibujo de un barrio con la plaza en el centro y distintas instituciones. La tarea de las instituciones que detectan el abuso sexual y el embarazo forzado no termina en la comunicación al organismo de niñez y adolescencia. Allí comienza un trabajo articulado y en red con una lógica de corresponsabilidad. Corresponsabilidad significa articular entre las instituciones para dar una respuesta integral. significa escucharnos y acordarnos. La coordinación, la efectividad de la estrategia para terminar con el abuso sexual y genera un escenario donde la reparación es posible. En pantalla, difusión del 102. La línea de las chicas y los chicos. www.argentina.gov.ar barra línea 102. Portadas de dos materiales para la atención del abuso sexual y embarazo forzado en la niñez y adolescencia. Hoja de ruta para equipos de salud y lineamientos para su abordaje interinstitucional. Logos de UNICEF, UNSPA, EÑA, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, Escudo Argentino. Línea Salud Sexual, 0800-222-3444. Presidencial y administración históricamente hablar con el abuso sexual y alumno de weakos sexual y comicó vidas también. L female saludoocalypse.